Es una construcción importante para el ayuntamiento, para la comunidad de Jojula. La intención es poder ocupar esta explanada que durante algunos años se pretendió fuera un espacio al aire libre, un teatro al aire libre, esa fue la intención que tuvo el presidente municipal Antonio Pastrana Quevedo. Pero a lo largo del tiempo la desidia, la omisión, pues permitió que esta explanada no tuviera ese uso, sino fuera ocupada prácticamente como estacionamiento. Va a ser un auditorio al aire libre que va a permitir la misma accesibilidad para los vecinos que se encuentran aquí, colindando con esta superficie, también para los locales comerciales, pero nos va a permitir contar con un salón digno, techado, que van a celebrarse en él actividades cívicas, también actividades artísticas, culturales. Jojutla Gobierno Abierto